Por primera vez en vivo, Alto Supremo con los corridos originales, compa Zultio Merencia y chile compa Shaggy Y por los labres viejos y DJ Compa Richard Compa Chiu Recuerdo las calles de Kulichir al perreando, de morro mi padre nos dejo y mi madre luchando Para poder sobrevivir, de la pobreza salir, ver a como le agradezco sin mentir Y ahora venimos a parar aquí en el otro lado, pero no todos como piensan hemos batallado Yo también un día pensé, pues que fácil iba a ser, ese fue mi error cuando me tropecé Mi vida continúa y escucho voces a mi espalda, significa que voy subiendo y ya no me paran Porque quiero, sigo aquí, viviendo donde crecé, aquí en corto en California andamos a vivir Compa Shake Y por el alto supremo viejo, que así suena, última herencia Compa Pisaque Compa César Pa' los putas hoy yo nunca me raje Con todos los treves de la bola me ven rolando Las morras dicen ya tanitas para echar relajo Los flontes yo ya rolé, los compás andan al cien Y la plumita me relaja también Mi vida continúa y escucho voces a mi espalda Significa que voy subiendo y ya no me paran Porque quiero, sigo aquí, viviendo donde crecí, aquí en corto en California andamos a Almen Y hasta coliche Compadrán Ay, girl Ay